Y estuvimos en la presentación de Degustares 2018 en Río Tercero, que se lleva a cabo el próximo viernes 13 de julio en Sector M. Y estuvimos hablando con Soleá Fiandrino, una de sus organizadoras. Esto nos contaba. Estamos acompañados de Soleá Fiandrino. ¿Cómo estás Sole? Muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos acá. Segunda vez que venís a este lugar y ya con una copa de vino en la mano. Sí, ya agarré confianza muy rápido. Muy confianzudo a lo tuyo. Y vos no te podés liberar de las cámaras de Wake Up TV. Me extrañan. Es que me extrañan, yo lo sé. Si créeme que sí. Bueno, y acá estamos por una razón especial porque estamos pronto a disfrutar de Degustares en Río Tercero, ¿no? Muy contentos, ansiosos. Seguramente ya van a hablar también con mi otra parte en esto, en este emprendimiento. Estamos hablando de... Gabriel Prieto, de La Verbena. Perfecto. Seguramente ya vas a tener la posibilidad de conversar con él. Pero lo que a mí respecta es, bueno, la parte femenina de este encuentro de vinos que tiene que estar porque combina bien vino mujer, detalle y bueno, muy contenta de que sea en nuestra casa. Sabemos que ya en esta primera edición, la primera de muchas más que van a venir, nos quedó chico el lugar porque la respuesta de las 22 bodegas que van a estar acá fue inmediata. 22 bodegas, un gran número. Tuvimos que decir freno. La respuesta fue espectacular. Solo falta que se concrete, que llegue el día. Esto va a ser el viernes 13 a partir de las 20 horas. Garantizamos un hermoso ambiente. Los mejores vinos argentinos van a estar acá ese día. 22 bodegas con más de 9 vinos cada una para degustar. Con la entrada a vos te dan una copa así, vacía. Que ya vemos acá, que inclusive dice el nombre de... Esto va de regalo, te la llevas a tu casa. Ah, buenísimo. Y esto, con esto ingresás al salón atrás, donde vas a hacer el paseo por cada uno de los stands, degustando todos los vinos, acompañado con quesos, jamones, un lindo ambiente, buena música de fondo. Un gran plaga. Ir con amigos, con familia, con tu mujer, con quien vos elijas estar. Nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Y además con lo lindo que es compartir con amigos, tomar buen vino, con estas temperaturas polares. Es un buen programa, estamos en vacaciones de invierno. El vino siempre da calor al cuerpo. Sí, total. El tinto sobre todo. Sobre todo este. Sobre todo. Así que acá no va a faltar nada. Sí, claro. Solo falta que llegue el día y que se llene de gente linda. Que vengan tempranito y con sed. A partir de las 20. Supongo que hasta las 24 estaremos mínimamente. Y si no, pueden seguir en la vereda, no hay ningún drama. Ya veremos. Bueno, muchísimas gracias, Sole. Gracias a ustedes. Y seguimos acá, por supuesto, en este lugar que tan bien nos sentimos, en la Brava y en el sector M. Muchísimas gracias. Los espero el viernes. Por supuesto que acá estaremos. Con un minito en mano. Adiós. 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 Adiós.